Bien, pues vámonos a nuestra siguiente entrega en la serie temas de Torah Vamos a poner también aquí la imagen, este no es, aquí está temas de Torah para que a través de YouTube también ya estemos viendo por aquí Voy a actualizar también esto Muy bien, ahí está, estamos en la serie temas de Torah y vamos a continuar con la siguiente entrega Déjeme ver si me queda espacio para el, ahí está, para la Biblia electrónica, ahí tenemos todo esto aquí Y bueno, vamos a Sefer Bemidbar Sefer Bemidbar Dice José Luis Tobar, si le bajo mucho Ahorita no hay invitados, no tenemos, estoy nada más yo, entonces no va a haber necesidad de otro micrófono Vamos a Sefer Bemidbar, el libro En el desierto Y estamos en el capítulo 18, estamos en el capítulo 18, la semana pasada Que nos tocó el Shabbat de Pesach, posterior a Pesach Pues hablamos del contenido del 17, finalmente Este, como el Eterno se manifiesta a todo el pueblo de Israel Rectificando, corroborando, volviendo a recordarle a Israel quienes son sus ministros ¿Verdad? Y básicamente deja en ridículo a todas las tribus que pretendían ¿Verdad? Que pretendían, incluso de los levitas Este, que pretendían el ministerio ¿Verdad? El servicio Eso estudiamos en el capítulo 17 Y en el capítulo 18 Algunas versiones dice Sostenimiento de los ministros y los levitas No solamente sostenimiento Sino responsabilidades esenciales, no básicas Vamos a tratar de ir viendo algunas versiones ¿Y qué dice en el capítulo 18? Bueno, vamos a la lectura ¿Qué es lo que pasó entonces en el capítulo 17? En el capítulo 17 El Eterno le dice a Israel ¿Sabes qué? Esos son mis ministros De esos yo me he agradado Porque fueron celosos Porque no se profanaron con el becerro de oro Porque todo esto, ¿verdad? Se apartaron Porque hicieron venganza Del pecado Etcétera Y, pero no solo eso Sino aún que los mismos levitas Se levantan en contra de Aharón Ya vimos Con este Korach Aún así El Todopoderoso Finalmente le dice A todos los levitas Yo he elegido a un varón Para que sea ministro Y este es Aharón Como ya lo sabemos Y bueno, también vimos la sombra profética Vimos lo interesante que es Esta parte de elección ¿Verdad? O voluntad del Padre Para poder elegir a quien Él desee que sea ministro Ciertamente hablamos de la elección O, pues sí, la elección En base al mérito de los levitas Y de Aharón Y es reconocido O son reconocidos ellos Para ser ministros Y el Padre los respalda El Padre les muestra ¿Verdad? Su respaldo Para que todo Israel no quede duda Y a partir de ahí quedan Quedan para el resto de la historia De Israel Como los ministros No así Hasta que Llegase Aquel Que finalmente Del cual era el reino Del cual era el ministerio Y el cual lo iba a obtener Esto es Yeshua El Mesías Ya hemos hablado también En otras En otros estudios En las festividades En todos los temas relacionados Que definitivamente Iba a llegar el Mesías Y que definitivamente El ministerio Que el Eterno Había elegido Y había separado Y le había concedido A Jarón Y sus hijos Iba a hacer un cambio Ya esto lo hemos analizado Lo vamos a volver a estudiar Más adelante También En las siguientes clases En la serie Cartas del Reino Para las Naciones Y vamos a seguir Y vamos a seguir viendo Que lo que hablamos también La clase pasada Se va a seguir corroborando Ya que Como ya hemos hablado El judaísmo No ha admitido No ha admitido La elección del Padre En Yeshua Ya hemos hablado Como el Padre Se manifestó Desde los cielos Como quedó Esta Esta voz Verdad Que se escuchó Desde los cielos Cuando dijo Este es mi hijo amado En el cual tengo contentamiento Y es Son muchos testigos Los que saben esto Son los Shelejim También Los que dan testimonio De todo esto Los escritos Y vemos también Y vimos pues Esta sombra profética Como al final de cuentas Este Este ministerio Que él había elegido De los Leviim Vamos a A volver a ver Como No puede sostenerse Como no puede sostenerse Y aunque El Eterno se agrada De ellos En comparación Al resto de las tribus Al final de cuentas Ya no se va a agradar De ellos Porque no Logran tampoco ellos Perseverar Aún Aquella familia Importante Y consagrada Y celosa Verdad Que son los Sadokim Los descendientes De Sadok Aún ellos Llegan finalmente A profanarse Y para la época De Yeshua Cuando viene finalmente El Mesías Vemos verdad Que todo el sacerdocio Ya estaba En serios problemas Y por ello También Finalmente El Eterno Se agrada Al final de cuentas Y reconoce A aquel Que reverdece Aquel Que vuelve a la vida Aquel Cuya vara Cuyo tronco Vuelve a la vida Y no solamente eso Si no tiene vida También Tiene vida Si no es que Tiene vida También Para darnos A todos Los que creamos En él Esto es Yeshua Y eso lo vimos La clase pasada También Ahora Dentro del contexto Obviamente Dentro de lo que Estamos hablando De los Levín El capítulo 18 Se refiere Justamente a ellos Responsabilidades Y también El sostenimiento De ellos Vamos al capítulo 18 Verso 1 Dice Dijo el eterno A Jarón Todos Los de la tribu De Levín Dice Se van a exponer A sufrir Las consecuencias De acercarse A las cosas Sagradas Pero de entre ellos Solo tú Y tus hijos Le dice a Jarón Se van a exponer A las consecuencias De ejercer El ministerio Me tomé de esta versión Biblia al día Verdad Biblia al día Se llama Me tomé de esta versión Aunque Comparé Obviamente La gran mayoría Y bueno Todas hablan De una responsabilidad De una responsabilidad Vamos a leer Por ejemplo Vamos a leer Vamos a hacer una comparación De las versiones Que hay aquí Voy a subirle el 1 Bueno aquí está la letra Bien Dicen otras versiones Por ejemplo Este Llevaréis el pecado Del santuario Y del ministerio Llevaréis el pecado Dice otra versión Responsables Por cualquier cosa Que vaya mal En el lugar Apartado En el lugar Kadosh Santo Ajá Que más Cargaréis Con las faltas Cometidas Contra el santuario Que más Aquí hay otra versión Cargaréis Con las faltas Serán responsables Del santuario Ajá Y del ministerio Responsables Habla de responsabilidad Habla De algo Muy Serio Fíjense Que Antes Antes De que El eterno Empiece a hablar Sobre los beneficios Vienen Vienen Responsabilidades Cierto Vienen Las Responsabilidades Y aquí Hay muchas cosas De las cuales Que hablar Pero yo Quiero Mencionar Alguna De ellas Verdad Porque Competen Mucho A Todas las generaciones Por supuesto De creyentes Pero sobre todo Esta generación Hay un par De cosas Que yo quiero Mencionar Sobre esto Número Uno Dentro Del contexto Los Levim Estamos Viendo Estamos Viendo La mano Poderosa Del Creador Haciendo Milagros Y mostrándole A todo el Pueblo De Israel Quienes Son Sus Ministros Cierto Quienes Son Sus Ministros Y está Diciendo Les voy A mostrar A quien Yo he apartado A quien Yo he apartado Y dice Él Les voy A mostrar También Quien es De mi Agrado Y quien Se va A acercar A mis Cosas Santas Lo Más Consagrado Ya hemos Hablado Que los Levim Y especialmente Por supuesto La casa De Ajarón Fueron Aquellos Que El Eterno Se agradó Y dijo Estos Por cuanto No participaron De la Idolatría Verdad Del becerro Entonces Estos Van a Hacerse cargo De mis Cosas Sagradas De mis Cosas Sagradas Siempre En todas Las áreas Hay Una Necesidad Verdad Intrínseca De Aquel Que posee Que tiene Que necesita Administrar Y Que le tiene que conceder A alguien Verdad Este Cierta Mayordomía Ajá Por ejemplo Por ejemplo Eh No sé Eh En una empresa Por ejemplo Aquí los que son contadores Los que están en la contaduría O contabilidad Yo todavía no entiendo Todas estas áreas No pero Quien Es decir Quien hace contabilidad Y quienes Este Cosas de estas No administrativas Y todo esto Pero A poco no Tienen gran responsabilidad Cuando Los dueños De X Empresa O negocio Lo que sea Verdad Este Les conceden A ustedes Eh Vamos Todos los trámites Y todas las Este Como se llaman Estas cosas Que hacen Se me fue la palabra Que hacen En Hacienda Aquí en México Por ejemplo Declaraciones Y auditorías Y supervisiones Y todas estas cosas Que Que una empresa Pues tiene que hacer Delante del estado Y por ejemplo Que es lo que Que es lo que Hacen Los dueños De estos lugares Tienen que tener La seguridad De que a quien Le conceden Esta administración Y esta Estas declaraciones Y todo esto Eh Pues lo hagan bien ¿Verdad? Lo hagan bien De tal manera Que En el futuro No vayan a tener Ningún problema ¿Verdad? Este Eh Con el estado ¿No? Con el gobierno ¿Verdad? Y Entonces vean La responsabilidad Que llevan ellos ¿No? Así es Cosas fiscales Dice aquí Enrique ¿Verdad? Que es contador Con su esposa De todo lo fiscal Ajá Imagínense No solamente Diario Semanal Mensual Anuales Todas estas cosas ¿No? Declaración Impositiva Hice por acá Sara Y bueno No solo eso Todo lo demás ¿Verdad? Quien trabaja En un almacén También el producto Yo trabajé Hace años En un almacén Y Éramos responsables De 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 Que cuando llegara El auditor Tuviéramos ¿Verdad? Este Cuentas claras Del producto Bien cuidado Bien conservado Ordenado Calculado Cuando había un embarque A Japón Por ejemplo Las especificaciones Las cajas Y todo El empaque Las cuentas El número Por empaque Todas estas cosas Los números De serie Yo me acuerdo Todo eso Tenemos que aprender Los números De serie Medidas Especificaciones De tamaños Cantidades Este Todo esto Calidad Todo Y así Todas las áreas No Sea En el área Que sea Hay responsabilidades Cierto Y obviamente Que pasa Cuando Por ejemplo Alguien Recibe esta responsabilidad Y hace mal uso De 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 ello A lo mejor Puede tener El conocimiento Pero Pero No se aplica En el área Que se le queda Entonces Puede causar Problemas En una empresa En un negocio En una persona Etcétera Y finalmente Puede ser despedido Por Por no llevar a cabo La labor Que se le ha dado Aquí voy con todo esto A que todos tenemos Y Tenemos O hemos tenido O vamos a tener Responsabilidades Aún aquí Terrenales Aún aquí Terrenales Y aún así Es importante Tanto para nosotros Como para la gente Que nos da Esa Esa Encomienda ¿No? ¿Qué pasa Cuando hablamos De los levitas? Cuando leemos Este texto El Eterno Le dijo a Jarón Ahí ya se dirige A Jarón Fíjense nada más Yo no sé Cuáles de sus versiones Dice Que El Eterno Le dijo A Moisés Para que le diga A Aarón ¿Cuál es de sus versiones? Yo estoy viendo Y creo que ninguna De las versiones Dice Que el Eterno Le haya dicho A Moisés Para que le diga A Aarón Regularmente Le dice a Moisés Dile a Aarón Y sus hijos O dile a los hijos De Israel O dile a Aarón O dile Etcétera Etcétera Pero en esta ocasión Se dirige Específicamente A Aarón Directamente Fíjense Fíjense nada más Dile a Aarón Ahí está Va a ir a ver A Adonai Le amor A Aarón Órales ¿Cómo? A Moshe no No A Moshe no A Aarón Y el Eterno Y el Eterno Y Adonai Se dirigió A Aarón Y le dijo Es decir Se le va Directamente A Aarón Para decirle Ya te Ya te di Mi reconocimiento Aquí está ¿Verdad? Tu vara Este Floreció Y chorretoños Y todo Pero sabes Que te estoy Llamando Que te estoy Llamando A Aarón Ahí te va Tu responsabilidad Dice Todos los De la tribu De Leví Se van a exponer A sufrir Las consecuencias De acercarse Las cosas sagradas Número uno Y luego dice Pero de entre Todos ellos Tú Aarón Y tus descendientes Tus hijos ¿Qué dice? Os expondréis A las consecuencias De ejercer El sacerdocio ¿Qué les parece? ¿Qué significa esto? Piensen por un momento La responsabilidad Que recibe Él Y sus hijos Y toda la tribu De Aarón De llevar a cabo El ministerio ¿Por qué estoy Diciendo esto? La semana pasada La semana pasada Hablamos De finalmente De quien se agradó El Eterno Para ser Su ministro Para ser el ministro De él Para ser el juez Para ser Para ser Para ser El goel Incluso El redentor Para ser ministro De Yeshua Se agradó ¿Por qué? Porque en el momento Que definitivamente Le entrega las cosas A Aarón A sus hijos Y a toda La tribu De Leví Para las cosas Sagradas ¿Qué pasa? Pregunta Y otra vez Como lo hemos dicho Antes No fue Leví No fue la tribu No fue Israel Cualquier nación Hubiera sido lo mismo Todos hubiéramos Caído en el mismo Pregunta ¿Quién de todos Nosotros Hubiera sido Suficientemente Apto Para recibir Esa responsabilidad Y no fallar ¿Quién? Yo creo que nadie Así es Nadie De hecho A Aarón Se esforzó Pero también falló Por eso no entró Después viene Pinjas Es reconocido Pero algo pasó Porque Perdón Después viene Eliezer ¿Verdad? Este Después viene Pinjas Y después de ellos dos Algo falló Algo pasó Y dice Que En la tierra Cuando habían recibido La tierra prometida Dice Hubo una generación Que no conocieron El eterno Y cada quien Hacía Lo que bien Le parecía Y otra vez Si hacemos Un recordatorio De toda la vida De Israel Empezamos a ver esto Tenemos Como seres humanos Serios problemas Yo no Yo no Yo no podría administrar Todo eso Yo no sería capaz De verdad Creo que nos declaramos De banca rota Para eso Imagínense Conocer Todas las Mitzvot Todas las Toratot Los Mishpatim Los Joquim Juzgar a Israel Interceder Imagínense La santidad En el santuario Como Cohen Hagadol Para poder recibir A los pecadores Imagínense nada más Poder recibir A los pecadores Que vienen a buscar El eterno La santidad Que tiene que tener El ministro Para decir Ven pecador Y no verse El espejo Y decir Yo soy igual De pecador Yo que estoy Haciendo aquí Yo soy igual O peor De pecador Que estoy Haciendo aquí Recibiendo pecadores Se imaginan Toda la responsabilidad Es impresionante Ahora El problema No es la responsabilidad El problema Somos todos Nosotros Ajá Y Aquí es donde Quiero hacer Énfasis en esto Por eso El ministerio Levita Y a cargo De Ajarón Y todos sus hijos Llegó a fallar Y tenía que ser Sustituido Tenía que ser Sustituido Tenía que venir Un reemplazo Tenía que venir Verdad Este Alguien Que lo levantara Porque se cayó La escritura También la profecía Dice que se cayó El tabernáculo Que levantó a David De hecho en la época De David Él se esforzó Y levantó Un santuario Y él mismo Llegó a ser De un momento Ministro Con sus hijos Y acercó El arca del pacto Ahí cerca del palacio Y dijo La presencia divina Y no había ministro Y finalmente puso Ahí viene Sadok Ahí la descendencia De Sadok Y de ahí vienen Los que se esforzaron De la responsabilidad De la responsabilidad Que tenemos nosotros Cuando recibimos Las cosas Sagradas Las cosas santas Temblemos Tiembla Si tiembla Porque no es una cosa Sencilla Tiembla Porque no es una cosa Fácil Tiembla Porque es una Gran responsabilidad Por eso llega Un momento De decirle Eterno Por causa de vosotros Mi nombre es blasfemado En todas las naciones Porque en vez De llevar Llevar Ese ministerio Con No solo con Con Honra Y con dicha Sino con responsabilidad Este Podemos llegar a fallar Ahora Cuando yo Empiezo a hacer énfasis En el verso 1 La responsabilidad También la quiero hacer ¿Saben por qué? Porque yo he escuchado Muchos años anteriores Predicaciones Que les encanta Hoy día A los que se dicen Que son los levitas Espirituales Háganme a favor Ah los levitas Dicen No ya no hay sacerdosis Ya la Torah Ya la ley Ya no Pero piden los diezmos Y piden todo Y las primicias Y piden todo Y piden todo Del supuesto Israel Y les dicen No pero es que Espérame ¿Cómo te adueñas De todo eso? Pero ya no eres Ya no hay sacerdosis No es que ahora Somos los sacerdotes Levitas espirituales Dicen Y ahí viene la ambición Y luego toda esta Verdad Pero miren Miren Nada más Lo Lo Nefasto Que es esto Yo he escuchado Predicaciones Hace años Que se basan De aquí Para esos Supuestos ministros ¿Verdad? Quien sabe Quien los puso Decir Que tienen que ser Sustentados ¿Verdad? Que por eso Viven de las iglesias Y los Y todos los Diezmadores ¿Verdad? Y tienen a toda la iglesia Y desmando Y todos ellos Que porque son Levitas espirituales Y que porque Cuidan de la grey Y que porque son Ministros de Dios Y porque Oran Interceden por todos Y están haciendo ruegos Si quieres Y nada que ver Y nada que ver Y lo más Por eso yo quise Hacer énfasis En el primero Sabes que Antes de que Siquiera Te prefigures Y vengas con la locura De que eres un Levita espiritual Solamente para obtener Todos los beneficios Primero Tienes Responsabilidades Si quieres ser Un ministro del eterno Y además Ministro no Como la época De los levitas ¿Me entienden? Entonces En el resto del capítulo Vamos a ver Como Si El eterno Provee Y crea Un sistema De sostenimiento De los levitas Pero antes De que empiece Con las Como se dice Los beneficios Comienza con Responsabilidades Obviamente Dentro de su contexto Dentro del Entorno Y si es cierto Como dice Luis Rivera Son Ministros Levitas Espirituales Pero quieren Los recursos Materiales ¿Verdad? Quieren Quieren los diezmos Materiales Que bueno fuera Que todos les dijeran Hermano Aquí te traigo Mi diezmo espiritual Y todos así A ver que hacen ¿Verdad? Así como vive Esa gente ¿Verdad? Ahora Por otro lado Tampoco Y lo hemos Hablado También En el Brihadashah Y en las Cartas de Shaul Y como También ¿Verdad? La escritura Dice El obrero Es digno De su salario Shaul Y Shaul De Tarso Dice Que no Pondrás Un bozal Al buey Que trilla Y todas Estas cosas Ciertamente El Eterno Ve la forma De como Sustenta Su obra Y como Sustenta Lo que Él Está haciendo ¿Verdad? Pero para eso Ha creado También dentro De sí Hasta el día De hoy Ya no Todo el sistema Levita ¿Verdad? Porque hoy día Ya no hay templo Ya no hay esos ministros Ya no hay Jerusalén Allá trabajando Ya es diferente Pero él Por eso ya hemos hablado Quien quiera hablar Sobre El creyente Y los bienes materiales Ahí está una clase Sobre el creyente Y los bienes materiales Ahí hablamos De las formas De dar Cuáles son vigentes Hasta el día de hoy Cómo el Padre Hace Que su obra De una u otra forma ¿Verdad? Sea sostenida ¿No? Ya lo hemos hablado De esto ¿No? Pero lo más Lamentable es Que estos hoy día Que se dicen Ser ministros Espirituales O levitas Espirituales Sí Sean muy espirituales Y a lo mejor Ni ningún ADN Tienen de levita Pero se quieren traer Todo ese sistema Para beneficiarse Materialmente De todos Incluido de los pobres Incluso Los que no Llegan a dar Porque no tienen En vez de que Se les Se les conceda A ellos Un bien Para los necesitados Al contrario Les llaman Rateros Porque no dan Se dan cuenta Hasta dónde Ha caído Y cómo Es exhibido Todo este sistema Tan corrompido Religioso Se dan cuenta Cómo se ha corrompido Entonces Por eso Quise empezar Con esto Antes De que pienses En un beneficio Primero Observa La responsabilidad Y ahora Otra vez Vamos al mismo punto Si alguien Se levanta Como un levita Espiritual Y dice Que esto Y que el otro Y que trabaja Para la obra Y que vive Todo eso Y que no sé Cuántas cosas Y empiezan a decir Un montón de cosas Verdad Ok Lo primero es Tiene Y la responsabilidad Que estás Estás ministrando Como Como el Padre Se agradó Del Mesías Y Y Y andas Ministrando Según la Torá Y andas Ministrando Según la justicia La misericordia Y Y sus citas Sus fiestas Todo O sea Haces lo que Él dice O haces Lo que tu sistema Religioso Dice Fíjense Nada más Los dos Pecados De los sistemas Religiosos Actuales Número uno Número uno Una falsificación Para obtener Los beneficios Materiales Número dos Número dos Una ¿Cómo podríamos decir? Una negación Total De la responsabilidad Responsabilidades Santas Que el Eterno Ha dado a través De Yeshua Y Y las han trasladado A sistemas Religiosos Es decir Ni te pueden Comprobar El linaje Pero bien Que te pueden Decir Que son espirituales Pero quieren Todo lo material Y número dos Las cosas Verdaderamente Santas La herencia A través de la Torá Y la enseñanza De Yeshua No la enseñan Sino que enseñan Religión Se dan cuenta Los dos Grandes pecados De todos estos Sistemas Religiosos Y como se toman De números 18 Para decir Somos los Levitas Y mira Tenemos que Vivir De todo El Israel La iglesia Pero Ninguna Responsabilidad Kadosh De la que Hasta el día De hoy Conocemos La hacen Es más La contradicen La niegan La niegan Ahora Por otro lado Hoy día Si alguien Se dice Levita Espiritual O alguien Se dice Ministro No son Unos Cuantos No son Unos Cuantos Por ejemplo Pregunta A todos Ustedes Porque saben Hemos hablado De esto Que habla En la Torah Los ministros Levitas Sobresalieron Y se llamaban Ministros Y a los otros Que finalmente Tomaban una condición Laica Se les llamaba Así Laicos Incluso en algunas Versiones Dice Este La chusma Así se le llama ¿No? Pero En este sistema Dentro de Yeshua Pregunta ¿Quiénes son Ministros? ¿Unos Cuantos? Algunos Elegidos Algunos que se Se levantan Porque dicen Que son O todos Los que hemos sido Llamados por Yeshua Somos todos Ministros Apocalipsis Dice eso Dice porque Nos ha hecho Reyes Ministros Para su Elohim Ministros del Rey Para su Elohim A ver Espérame ¿A quiénes? A todos los Creyentes Claro A todos los Creyentes Todos somos Ministros Ahora Fíjense Lo que está Diciendo Lo que está Hablando Aquí Es de que Ahora No ha Tomado Gente De las Naciones Para Que sigan Siendo Como Israel Y unos Cuantos Sean Ministros No Todos Estamos Siendo Llamados A ser Ministros Si somos De Yeshua Entonces Pasamos A ser Ministros Obviamente Como todo Entramos En el proceso De conversión De discipulado Empezamos A ministrar Incluso Pasamos A ser Reconciliadores También De esta Manera Por eso Entendemos Entendemos Que Hoy día El asunto Del sustento De los Levitas Como antes Ha quedado A cargo De El nuevo Ministerio De Yeshua El cual Por medio Del poder Del padre Provee Para todas Las cosas Cuando Él dice El obrero Es digno De su salario Cuando Shaul Habla De No pongas Cuando pongas A trillar Al toro No le pongas Bozal Y todo Esto Es algo Que solamente El padre Hace No tiene Por qué Ningún hombre Provocar A algo Que no es Debido Bueno Otra vez Números 18 1 Le dijo El eterno A jarón Todos Los de la Tribu De Levi Se van A exponer A sufrir Las consecuencias De acercarse A las cosas Sagradas Pero De entre Ellos Solo Tú Y tus Hijos Os Expondréis A las Consecuencias De Ejercer El Ministerio Por otro Lado Hablamos De estas Responsabilidades Aquellos Que se dicen Ser levitas Espirituales Y no sé Qué tanto Verdad Pero piden Cosas Materiales Y están Ahí Forzando Y diciendo Que son Ladrones A los Que no Dan Y nada Más se La pasan Hablando De esto Sobre todo Los apostólogos Esos De la Prosperidad Y todas Estas Cosas Fíjense La Gravedad Aparte Las Consecuencias Que van A tener Ellos Los que Les rodean Los que Secundan Todo esto Y sus hijos Etcétera De hacer Algo Tan Perverso Perdóname Si hay gente De estas Cosas Verdad Que hacen Ahí Y que Alaban A estas Del cash Verdad Y ya saben Todas esas Gentes Pero Es algo Muy perverso No tomar La responsabilidad Verdad De los santos Verdad Usurpar Algo Que no les Corresponde Al decirse Que son Levitas De una Otra Forma Extorsionar Porque eso Es Finalmente A la Congregación De una Otra Forma Diciéndoles Rateros Y Malaquías Y que Me habéis Robado Todo esto Para tomar Cosas Físicas Y la Última Las Consecuencias Que pueden Llevar Por todo Esto Fíjense Fíjense Por otro Por otro lado Cuando Vemos Al Mesías Yeshua Y toda Su obra Cuando Él Cuando Él Estaba Interesado En Cosas Materiales Cuando Él Estaba Interesado En Las Cosas De Este Mundo Cuando Al Contrario Al Contrario Lo Quiere Hacer Solamente La Voluntad Del Todopoderoso Ciertamente Él Enseñó Y Dijo Cuando Sean De Ustedes Él Se Va Encargar De Sustentarles Cuando Envió Sus Disípulos Acuerdan Vayan Y Dice Si Él Tiene Cuidado De Las Aves De Ustedes Va A Tener Cuidado Él Pero Lo Va A Hacer Él Él Se Va A Encargar No Por Otro Lado Finalmente Cuando Llama A Los Primeros Y Él Los Sustenta Verdad Los Que Son Llamados No Están Tampoco Pensando En Su Vida Material Y Cómo Van A Vivir Y Cómo Van A Hacer A La Gente He Puesto Ejemplos Anteriores Verdad De Un Día Un Individuo Verdad Que Ay Se Va A Acabar El Ministerio Que Porque No Sé Que Ya El Principal Lo Metieron A La Cárcel Verdad Por Fraude Imagínense Y Allí Que Pura Pasión Por Las Cosas Verdad Y Que No Se Cuántas Cosas Y Al Final De Cuentas El Otro Individuo Dijo No Es Que Se Va Que El Ministerio Porque Si No Ofrendan Y Que Tienen Que Comprometerse Tienen Que Mandar Y Háganme El Favor O Que Divina Y No Saben Tampoco Menos De Los Planes Solamente Piensan En Sus Sistemas Religiosos Y Otros Más Que Por Todos Lados Sabemos Verdad Que Ahí Tienen Verdad Este Que Órale Que Tienen Que Dar Y Que Tienen Que Enviar Y Todo Y Y O sea Una Forma Hasta Psicológica Cuando Cuando Yeshua Estaba Preocupado Por Eso Entonces La Responsabilidad Por Otro Lado Nosotros Como Reyes Y Ministros A Los Que Hemos Sido Llamados Y No Digo Unos Cuantos Sino Todos Los Que Digan Ciertamente Somos Hemos Sido Llamados Todos Reyes Y Ministros Vamos A Hacer Buen Uso De Esas Cosas Santas Que Hemos Recibido Buen Uso De Esas Cosas Santas Díjense Nada Más No No Es Cualquier Cosa Lo Que Ministro Terrenal Al Que Nos Acercamos Para Decir Ah Se Equivoca Igual Que Nosotros No Es Un Ministro Terrenal Para Decir Ah Está Igual De Pecador O Quien Sabe Como Es Su Vida Verdad O Cuando Nos Acercamos A Yeshua Decimos Este Es El Gran Ministro Que No Cayó Ni Buscó Cosas Terrenales Ni Nada Sino Solamente Estaba Su Mente En La Obediencia Y La Santidad En Cumplir Su Obra Si Conocen La Debilidad Conocen Nuestra Debilidad Porque Se Hizo Carne Pero El Punto Es Pero No Hay Comparación Este Es Perfecto De Esta Manera Tenemos Mucha Responsabilidad Entonces Y Por Ahí Aprendimos Verdad Que Algunos Vienen De La Tribu De Isaac Aquellos Que Aquellos Que Nada Más Isaac 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 Oye Si es que No Llegan Como dice Aquí En Números 18 A Recibir Con Responsabilidad Las Cosas Santas Para Ejercarlas Si no Están Pensando En El Saqueo Están Igual Que Los Gobernadores Oigan En México Tenemos Una Ola De Gobernantes Saqueadores Del País Ya Desde Hace Algunas Décadas Cuando Viene Todo Este Partido Supuestamente Revolucionario Institucional Que No Tiene Nada De Revolucionario Institucional Una Bola De Saqueadores Es De Veras Increíble Ver Gobernantes Que Millones 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 De Pesos Solamente En Seis Años En Cuatro Años No Se Ni Cuánto Dura Esa Gestión De Un Gobernador Y Otro Por Allá Y Otro Por Acá Y El Narcogobierno Una Saqueadera De Dinero De Veras Parece Que Cuando Dicen Candidaturas Presidencias Alcaldías Gobernadores Todo Eso Nomás Están Pensando En Llegar Y Cómo Van Es una Vergüenza Si es En Veracruz Seis Años Fíjense De Gobernadores Es Es Una Cosa Vergonzosa Para Todo El Mundo Pasa Lo Mismo Digo Pero Aquí En México Ahora Lo Peor Es De Que Pase En Estos Lugares Que Se Dicen Que Son Del Cristo O Del Dios Obviamente Ya Saben De Que De Que Dios Y De Que Cristo Porque Eso Nos Aparece A Lo Que El Eterno Ha Ordenado Entonces Tenemos Una Gran Responsabilidad Antes De Que Empecemos A Ver Que Si El Eterno Es Bueno Y El Suple Y Él Antes Sabes Que Primero Tenemos Una Gran Responsabilidad Por Eso El Discipulado Cuando Yo Hablo Discipulado Cuando A veces Gente Me pregunta Y Yo Me Disculpen Los hermanos Que de pronto Me preguntan ¿No es el país hermano? Este ¿Dónde hay Un lugar Y que quiero Congregarme Quiero reunirme Les digo Saben que No tenemos No tenemos Nosotros Sucursales Ni lugares Ni nada No somos iglesias Ni sinagogas El Mashiach Nos Nos Envió A Discipularnos Para después Discipular Ese es el punto Porque si te vas a meter A un lugar Te vas a Ahí Enfrascar Y vas a empezar Con el sistema Y al rato Esto y lo otro Y Y te vas a olvidar El servicio Te vas a Te vas a meter A un sistema Y Les digo No puedo recomendar Porque yo no conozco Yo no sé Cómo son Y Al rato Ha pasado Que dicen Y al rato Se los llevan Al judaísmo A la conversión Al sionismo Que para que se va En israel Otros se los llevan Allá A la cabalá Y un montón De cosas extrañas Y luego otros Son un montón De cosas esenias Del cumram Y no sé qué Y luego otros Entonces ya mejor No decimos nada Mejor decimos Sabes qué Hay la escritura Y la enseñanza De yeshúa Nada más Eso es lo único Ajá ¿Por qué? Porque Como seres humanos Tenemos el mismo Problema Hasta el día de hoy Necesitamos Mejor Recibir La responsabilidad Antes de Antes del beneficio Primero recibe La responsabilidad Y eso está En el discipulado Antes de que diga Ah yo soy de la familia Entonces voy a buscar Un lugar Y voy a hacer esto Y el activismo Voy a participar Y no sé qué Y los beneficios Y los hermanos Y me puedo ayudar Antes de eso Primero piensa En la responsabilidad Que el Padre Nos está Dando a través De yeshúa Para ser Reyes Y ministros O ministros Del rey Y primero Cuando él Hace esto Nos llama Primero A disipularnos A aprender A entender A conocer A empezar A participar De esas cosas De esas cosas A empezar A vivirlas A empezar A ejercerlas A empezar A comprenderlas ¿Por qué? Porque luego Lo vamos a hacer Nosotros Luego lo vamos A enseñar Por eso Yo les he dicho También A veces me han preguntado Y les digo ¿Sabes qué? Primero Disipúlate Disipúlate Vete a la escritura Conoce las festividades Conoce cómo Entre la historia Y la Biblia El calendario Qué significa La profecía Cada cosa Cada detalle Cada día Cada fiesta ¿Verdad? Los profetas Cada profeta Cada parte De la Torah Cada libro Cada mandamiento Primero Tenemos que Que aprender Esa responsabilidad De todas esas cosas Imagínate Porque cuando Estamos disipulando Él nos está enseñando A través de la escritura A través de Yeshua Para estar aptos Para todo Para que cuando vengan Falsas doctrinas Sepas Resolverlas Con la escritura Para que cuando vengan Gente que quiera Dañar Los tengas discernimiento ¿Verdad? Y puedas saber Qué maldad Porque se infiltran Para que cuando vengan A preguntarte También sepas Como dice Shaul A Timoteo Traces bien La palabra de verdad Entonces el disipulado Entonces el disipulado Es lo primero Recibir las cosas santas Cuando nos llama A ser ministros Los ministros Primero se encerraron Siete días Y luego Fíjense Todo Veinte años Crecían Hasta los veinticinco Fíjense Hasta los veinticinco Para empezar A participar Porque a los treinta años Ya entraban de lleno No entraban A los cinco años A los diez A los quince Primero tenían Que pasar Todo un disipulado Completo De conocer la Torah De conocer la aplicación De las leyes De los juicios Todo Entonces Antes de empezar A pensar En un beneficio Tenemos que ver Primeramente La responsabilidad De las cosas santas Las cosas santas Son lo primero Entonces Vean todos estos Puntos Nada más En el primer Versículo Así que Por eso también Yo creo que Todos hemos entendido Y hemos dicho Sabes que Eso es muy santo ¿Se acuerdan? Yeshua dijo No des las perlas A los sardos No las des Por eso también Las cosas santas Ya hemos hablado De esas cosas También las clases De Yeshua El profeta Al cual hoy Cuando hablamos De eso Decimos Sabes que Cuando tenemos esto En nuestra vida No es cualquier cosa Tú puedes decirle A la gente Ciencia Conocimiento Puedes hablarle De métodos De cosas empíricas Y yo que sé Experimentos Y tú puedes decirle Tu experiencia Y tú puedes decirle Recetas de comida Y puedes decirle Tips Y puedes decirle Todo lo que quieras De las cosas terrenales Que si no las usan Que si se ríen O algo Que importa Son cosas efímeras Pero cuando se trata De las cosas santas Que hemos recibido Tenemos que usarlas Bien Tenemos que saberlas Administrar Tenemos que saber Quién En qué manos De pronto puede llegar Esta sabiduría Y en qué manos No También se trata De eso Por eso ya Con el paso De los años Hasta el día de hoy A veces cuando me preguntan Hermanos Yo les digo Yo no ando en la calle Ahí a toda la gente Diciéndole cosas Que no quieren oír Que no quieren saber Que no les interesa O que las van a recibir A fuerzas O todo eso Yo no hago eso Yo trato de prepararme Todo el tiempo Para que cuando el Padre Me envíe a alguien Que pregunta Ahí sí Cuando alguien pregunta Es porque quiere aprender Y entonces ahí sí Suéltale Todas las horas Que quiera Pero como esa gente Que anda ahí ¿Verdad? De dos en dos Tocando puertas Y diciendo Textos fuera de contexto Y cosas así Esa no es la forma De cipular Esa es la forma Nada más De hacer proselitismo Asustar a la gente Con un texto Del profeta Joel Que se van a morir Todos en el juicio Y entonces Llevarlos a sus Centros de reunión Para adoctrinarlos Y ya ¿Eso qué es? Yeshua dijo Vayan y hagan discípulos No vayan Y asusten a la gente Y métanlos a sus sistemas Para que sean adoctrinados A otras cosas Jamás dijo eso Entonces Imagínense nada más Las cosas tan extrañas Que hasta ahora Se han creado Las cosas del Padre Son muy santas Son muy santas Kedoshim Y somos Kedoshim De esta forma Entonces Y hasta el día de hoy Y en el caso De los Levitas Volvemos a números 18 En su contexto Tenían Toda la responsabilidad En sus manos Para ejercer Y Supervisar Y Llevar a cabo Y Cuando llegara el auditor Perfecto Y por excelencia Todo estuviera en orden Todo estuviera en orden Pero cuando llega el Que es Mashiach Y ve Todo corrompido Dijo Se acabó Jerusalén Se te acabó Ministros Tiene que haber Tiene que haber Alguien quien levante Todo lo caído Entonces Cuando vemos 18.1 También Hacerle un recordatorio A todo aquel Que se diga judío Si es que lo es Genéticamente O aquel Que se diga judío Si lo es religiosamente O aquel Que se diga Israelí Si lo es por el estado Por la ley Humana O a todo Finalmente Que el que diga O que espere O que piense Que el sacerdocio Levita Va a volver A restaurarse Les volvemos a decir Cuando les llegó Cuando les llegó Al lado de la supervisión Cuando llegó El verdadero Auditor Ministro Rey Juez El hijo De Elohim Dijo Se acabó Porque cuando Recibieron Toda la responsabilidad Para poderla Ejercer Y llegar A un fin Que el padre Quería Y no se hizo Entonces Aquí está La evidencia Números 18 1 Que tenía Que ser Reemplazado Que tenía Que haber Un sustituto Que tenía Que haber Alguien Que hiciera Las cosas Como el padre Quiere Y alguien Que levantara Todo lo que Estaba caído Y ese Y ese es El que Hizo Esto Por eso También Se tiene Que decir El judaísmo Y ellos Lo saben Muy bien Porque En el primer Siglo Fueron Primero Los judíos Los israelitas La descendencia De Abraham Y Jacob Que dijeron Ahora Si vino Un ministro Perfecto Que no Solamente Vino A ser Una expiación Por Israel Y por Los pecadores Del mundo Sino que Además Fue Perfeccionado Y fue Reverdecido Volvió a vivir Y volvió a tener Vida Para dar vida A muchos Y no solamente Eso Sino que fue Levantado Hasta los cielos Para ser ministro Desde allá arriba Para poder reinar Y para poder ser El intermediario El intercesor Para todos los caídos Y haber levantado Aquello que se había caído La tienda de David Que había levantado Abogado Además Ministro Rey Mesías Ungido Intercesor Intermediario Para decirnos A todos nosotros Que nosotros No podemos llevar Sobre nuestros hombros Un sacerdocio Perfecto Y tanto tiempo Bueno Deuteronomio 18 1 Entonces Nos muestra Claramente Que Si había debilidad En ese sacerdocio Y no lo hubo una vez Lo hubo por muchos siglos Tenía que ser Sustituido Vamos a leer Lo que sigue Del 18 De 18 2 En adelante Y bueno Ya viene Y tiene que ver Todo con el resto De los Leví Tanto ellos Tanto ellos Como vosotros Ahora Por otro lado Le dice Ahí está toda la tribu Y ahí están todos los levitas Y tú les vas a dar órdenes Ellos tienen que obedecer las órdenes Tú les vas a dar órdenes Ellos tienen que obedecer las órdenes Pero no se van a acercar a las cosas santas Ni al altar Para que no mueran ¿Se dan cuenta de la responsabilidad? Por eso también les digo Todos estos tipos ¿Verdad? De ya saben De la prosperidad De todas estas cosas Que se levantan Y que no se que Y que Y que quieren hacer uso De las cosas santas Imagínense Toda la culpa Que llevan Por encima de ellos Porque las toman Como si fueran del Mesías El mismo Papa Romano De los más pecadores Y transgresores De toda la humanidad Que se levanta Como sustituto Del Mesías En esta tierra Para supuestamente Tomar las cosas Se imaginan La blasfemia Y toda la culpa Que llevan esos Y todas las generaciones Y toda la gente Que Que los alimenta Y los sustenta Se dan cuenta Toda la Es De veras Una Ya no se ni que nombre Ponerle ¿Verdad? Pero es lo más blasfemo Querer hacer uso De las cosas santas Es una aberración Así es como dice Sonia Neuron Es aberrante Como incluso decirte Que eres el sustituto Del Mesías Aquí en la tierra Y querer Ostentar Y sustentar Las cosas de él Y vestirte De 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 blancura Y pararte Como el santo padre Y todas O sea Es una aberración Es una blasfemia Es Es lo más abominable Si a Si a Levi Se le dijo Imagínense Este tipo Que ni siquiera Tiene nada ¿Verdad? De semita Al menos O yo que sé De donde sea Pero No es llamado Para nada Y imagínense Es Blasfemo Por eso dice Apocalipsis Y tiene un nombre Blasfemo Santo padre Es una blasfemia Es decir Es un insulto Al creador Este es Esta cosa No tiene perdón Porque además Es sustituto De Sacrilegio Dicen por acá Sustituto De Y además Dice que Que toma las cosas Santas No Esto es lo peor A Levi Le dice Aguas Porque Nadie puede Tomar las cosas Santas Ni entrar al lugar Más santo Solamente tú Y aguas Con tus Hermanos Porque No pueden Entrar Ellos solamente Van a obedecer Lo que tú digas ¿Se dan cuenta? Nosotros No podemos Administrar Las cosas Santas Y ahí les va Ya hemos hablado También de eso En otras clases Gente Que se atreve De decir A condenar Oigan A mí me han llegado Gente Y yo creo Que a algunos Les ha pasado A ustedes Que están en busca De la verdad Que están en busca De la obediencia Que están en busca De la santidad Y se salen De esos sistemas Religiosos Y se atreven Estos tipos A tomar De las cosas Santas Que solamente Le pertenece La autoridad Tanto al Padre Como a Mashiach Y decirles No que porque Si te salen De aquí Ya cayeron De la gracia Y que porque Ya se van Se han condenado Ya no tienen Este cobertura Y van a quedar Bajo maldeción Entonces Espérame tantito ¿Quién eres tú? ¿Eres el Mesías Para administrar Las cosas santas? Si acaso Son arrimados Si es que lo eres Porque ni eres nada Esta gente religiosa No tiene ninguna Autoridad de nada De esas cosas ¿Cómo se atreven ¿Cómo se atreven a decir Esto? ¿Cómo se atreven Que a maldecir Y que ya no estás En la cobertura Y que te va a ir Bien mal Y que Oye Espérame Ahí está Abraham García También y su familia Cuando nos contaron Su testimonio Y digo ¿Qué es esto? ¿Verdad? Es inverosímil ¿Cómo? Alguien se atreve A administrar Las cosas sagradas Que solamente Le pertenece Espérame Ni que fueras El Mesías Para decir Si va a quedar Alguien adentro O fuera Solamente Él lo dice Cuando hablamos Sobre eso Es porque lo dice Él O lo dice La escritura No porque lo diga Un hombre A Sonia también Yo creo que a la mayoría ¿Verdad? Cuando salimos Y nos dijeron Que caíste de la gracia Y que ya Bajo maldición Y que esa fuera Al contrario Salimos de la maldición De esos lugares Y de la confusión De Babilonia Salimos de la esclavitud Egipcia De los pequeños faraones Que tienen sometido ¿Verdad? Muchos creyentes Y que Y que engañan Administrando Y diciendo Que son levitas Y que todas esas cosas Y que nomás Les interesan Los bienes materiales Y que Para nada Administran Las cosas celestiales Ni 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 Espirituales Las cosas santas Al contrario Lo que hacemos es Salirnos de todo eso Para venir Verdaderamente A las cosas sagradas Delante de Mashiach Que es el ministro Grande El Kohen Hagadol El gran ministro Entonces Vean como A Satán Ha entorpecido Y ha Generado Y ha Todo esto Ha hecho Y Y no solamente Estamos hablando Del Papa Y verdad Y esa iglesia Sino Todas las hijas Todas las Todas las rameritas Todas las Esos sistemas Este Confuso Babilónico Y todo Y Las denominaciones Las cincuenta y tantas Quien sabe Ya cuantas miles De denominaciones Hay Las que están Registradas Más las otras Entonces Las verdaderas Cosas santas Son las que Administra Yeshua Por eso Vemos en Apocalipsis Que el Envía Un mensajero Y que dice En Apocalipsis Yo tengo La llave De David Yo soy La puerta Yo tengo La autoridad Yo soy La luz Todo es el Como nosotros Podemos decir Que tenemos Algo Le tenemos Libre De tanta Blasfemia Nosotros Solamente Somos Ovejas De su Rebaño Somos Ciervos Y lo que Sabemos Lo sabemos Por él Y por la Torá Nada más Entonces Regresamos A números Dieciocho Dos y Tres Lo único Que tenemos Que Acatar Nosotros Son las Órdenes De él E incluso Las que Le dio A sus A sus Shelehim Porque Ni siquiera Para ponernos El título De apóstol Aberración También Aquellos Apóstolobos Que dicen Que son Enviados Del mesías Para nada Falsos Esos Si son Falsos Apóstoles Los del día De hoy Nosotros Estamos Para acatar Las órdenes Del Coen Hagadol Porque Somos Llamados A ser Ministros Del rey Pero No somos Ministros Como él Que es Gran Ministro Ellos Van a Acatar Tu orden La obligación De todo El santuario Ahora Ya hemos Dicho Que El santuario Que levantó Mashiach El que se había Caído De David Este es El verdadero Habitamos En él Somos De él Y ahí Está nuestra Responsabilidad Aportar Para edificar Este santuario Y Dice Para que no Mueran Tanto ellos Como vosotros Morir Ya hemos Hablado Del pecado De la blasfemia El ruaj Hakodesh No crean Que nada más Es ofender Al aliento Santo A la presencia Divina No Es también Llevar a cabo Una ofensa Dentro de Diciendo que somos Y no somos Es muy Extenso En realidad Esto de De la ofensa Contra el ruaj Hakodesh Que no tiene Perdón Pero vean Lo que dice Ellos van A acatar La orden Y la obligación Del santuario Pero no se Acercarán A los utensilios Santos Ni al altar Para que no Mueran Tanto ellos Como vosotros Otra vez Nadie Puede brincarse Del lugar Que se le ha Asignado Para decir Ahora yo voy A administrar Las cosas Santas Eso es Eso es Blasfemar También Y por eso Está aquel Individuo Verdad En el vaticinio En el vaticano En lugar De adivinación Con tal Aberración Y abominación Que ni siquiera Él se la cree Verso 4 Ellos te acompañarán Y tendrán El cuidado Del santuario De reunión La tienda De reunión En todo el servicio De la tienda Ningún extraño Se ha de acercar A vosotros Ahora Por otro lado También Añade Sobre el ministerio Sobre el santuario Las responsabilidades Acompañamiento El servicio Y además Agrega Pero sabes Que No se va a acercar Ningún extraño Que es un extraño La palabra Y que hemos hablado Antes Hay varias palabras Verdad Que tienen que ver Con extraño En el caso De aquí Es la palabra Zer Ahí está Voy a ponerla 2213 El diccionario De Strong Zer Y Dice En el diccionario De Strong Vamos a abrirle Aquí un poquito Para que se alcance A ver Mejor Dice Dice En sentido De esparcir Esparcido Alrededor Del tope Moldura Al borde Corniza Es decir Alrededor Del santuario Los que no Fueron Llamados A este propósito Que significa esto Que cuando el eterno Separa la tribu de Levi Y le da las cosas santas Es porque han superado La barrera De lo humano Primeramente Verdad Aunque ya sabemos Que no dejan ser humanos Y que llega un momento En donde Se rompe Pero lo que está diciendo Ahora es Nosotros seguimos Siendo humanos Pero Sin embargo También Verdad La responsabilidad Que servimos Que recibimos Podemos llevarla a cabo En el servicio Y en este caso Siendo guiados Por el Ruach HaKodesh Pero no podemos Dejar Sobre alguien Que esté fuera De este De la Kejilá Del Israel En Yeshua De la congregación Que participa En las cosas santas Es decir Por ejemplo Y por ejemplo Recientemente Habrá que celebramos Pesach Y ustedes nos vieron aquí Participamos Y Imagínense No podemos dejar La responsabilidad A Alguien Que ni siquiera Guarda la Torah Alguien Que ni siquiera Sabe las cosas santas Y sabe que se hace O por ejemplo En Yom Teruah No podemos Poner a alguien Que toque Shofar Y Su boca No toca Nada de santidad No canta Nada de santidad Cosas así Entonces La misma Torah Aquí nos está Hablando De este cerco De este cerco De protección También lo hemos hablado Así Este cuidado Que el eterno Da a cada uno De nosotros Para cuidar De las cosas santas Cinco Vosotros Seréis responsables Otra vez Del santuario Y del cuidado Del altar Para que no haya Más ira Contra los hijos De Israel Y vean Otra vez Verso cinco Ustedes Van a ser Responsable De El Miktash Del santuario Del Mishkan También Y del cuidado Del altar Para que no haya Más ira Contra los hijos De Israel Ellos tenían La responsabilidad También De que todo Fuera Impecable Como ya hemos Hablado antes Y como comenzamos Al principio Que pasa A alguien Que recibe Una responsabilidad Un supervisor Un superintendente Un contador Un abogado Un administrador Todo eso Hoy día En la verdad Imagínense Las cosas Tan delicadas Por eso Cuando Nuestros Flamantes Partidos ¿Verdad? Políticos Aquí en México Postulan A su gente Y andan ahí ¿Verdad? Con toda la Este Demagogia Y llegan Al poder Estas gentes Imagínense La responsabilidad Cuando se eligen Cuando se eligen Delincuentes De cuello blanco Cuando se eligen Narcogovernantes Cuando se eligen Todos Por eso Está el país Como está De cabeza Todo putrefacto En el sistema Jurídico Y todo Y los jueces Y todo Imagínense Las empresas Todo esto ¿No? 18.5 Otra vez Somos responsables Del santuario Para que no haya ira Contra los hijos De Israel Ellos En el caso Mantener Todo Funcionando bien Para que no hubiera Pecado Porque ellos Serán los encargados En el caso En el caso De nosotros También Hemos sido Llamados A este santuario Al altar Que está En los cielos En el cual Nos acercamos No podemos Verdad Venir De una forma Contraria Porque entonces La ira La ira Del eterno Puede Encenderse Como Lo vamos a ver Finalmente En el día Del juicio Verso Verso 6 Aquí Yo he tomado A vuestros hermanos Los Leviim Del medio De los hijos De Israel Y los he dado Como un don Para vosotros Dedicados Al eterno Para oficiar El servicio De la tienda De reunión Por lo tanto Tú y tus hijos Contigo Atenderéis A vuestro Ministerio En todo lo Concerniente Al altar Y a lo que Está dentro Del velo Os doy El regalo Del servicio El don Del servicio De vuestro Ministerio Pero el extraño Que se acerque Será muerto Otra vez Nadie puede Tomar de las cosas Santas 8 Y habló El eterno A Jarón Otra vez Se dirige a Jarón Y aquí Yo te he dado La custodia De mis ofrendas Alzadas Todas las cosas Que los hijos De Israel Consagran Te las he dado A ti Y a tus hijos En virtud De la unción Por estatuto Perpetuo Y bueno Aquí viene Aparte Verdad Este Ya Los beneficios En el caso De ellos En el caso De ellos Por supuesto Si Estaban recibiendo Primero Gran responsabilidad Yo creo Que No sé Verdad Este Yo crecí En un ambiente Y aparte También De mi forma De ser Por ejemplo Cuando yo iba A la escuela Para mí Era una cosa Muy delicada Muy delicada Las clases Los horarios Las tareas Un día Un día tarde Para mí Era Taquicardia No puede hacer No puedo llegar Tarde No puedo Yo no podía Pensar Que estuvieran Pasando lista Y yo no llegaba Yo tenía que estar Ya ahí sentado 15 minutos antes O 20 O yo que sé Jamás Faltamos Cuando falté Es porque de plano Por la enfermedad Igual el trabajo Era una cosa Que así Yo tenía La responsabilidad Y decía Imagínense Ahora Imagínense De las cosas Del mundo Cuando somos Estudiantes Que muy aplicados Que hay que llegar Y que hacer Todas las tareas Y presentes Siempre Y todas las palomitas Y que Aquí Todos Aquí Bueno Si lo hacíamos Para el mundo Si éramos Tan esforzados Tan Dedicados Si éramos Tan Responsables Y todo Y cumplir Con todo Y exámenes Y a tiempo Y a veces Hasta más En el trabajo ¿Cuántas veces Nos pasó en el trabajo? Oye Llego media hora Antes Y me voy Una hora después ¿Verdad? No sé Como los que llevo No, no Yo Mi hora es esta Y hay gente Que así Mi hora es esta Ok No Pero cuando uno Siente todo eso Y más cuando Uno va escalando Y llega a ser ¿Verdad? Ya supervisor Y tienes que estar antes No es porque sea Tu horario De entrada Sino que sientes La responsabilidad Y tienes que estar En todo En todo Ahora Si lo hacíamos Para el mundo ¿Por qué no? Para las cosas santas La puntualidad La asistencia El estudio La participación La ayuda La comunicación ¿Verdad? Este La atención El servicio ¿Se dan cuenta? Etcétera Todo Entonces Pensar en esas cosas Yo creo que el eterno Se agrada Imagina Somos seres humanos Sí Pero cuando estamos Participando De la familia De la fe Y tenemos Toda esta empatía Y todos estamos Así en el mismo Ejad Canal Y todo Mirad Cuán bueno Y delicioso Es Dice el salmista Cuando los hermanos Habitan En armonía En unidad En realidad La palabra Ajim Gamyajat Como uno Dice Como uno En realidad No dice en armonía Aunque Unidad Tiene que ver Con armonía Pero antes De que sea la armonía Tiene que Tiene que ver uno Entonces Gamyajat Quiere decir Como la unidad Como si fuera Uno solo Israel llegó Por dos momentos A ser como uno solo En la época de Josué Y en la época de David Como uno solo Tenemos que esforzarnos También nosotros Para llegar a ser Como uno solo El problema es Claro Los enemigos Allá afuera Satán Y todo lo que ha hecho Para En vez de Reunir a las ovejas Y se las dispersa Con todos sus falsos Roes Falsos pastores Falsos predicadores Falsos rabinos Falsos todo Apóstoles Todo Y bueno Sigue diciendo Donde me quedé En el ocho ¿Verdad? Habló Eterno Aron Aquí yo te he dado Custodia De mis ofrendas Alzadas Todas las cosas De los hijos De Israel Consagraste Las he dado A ti A tus hijos En virtud De la unción Por estatuto Perpetuo Bueno Aquí habla De la unción Que él tenía Estatuto Perpetuo Vean Otra vez Es cuando hemos Hablado de esta palabra Ok Perpetuo ¿Qué es? Perpetuidad Para siempre Sí Pero tenemos que ver Algo también Dentro del olam De Israel Y dentro del tiempo De los levitas La perpetuidad Tiene un límite Perpetuo Aquí no quiere decir Para siempre Los siempre Porque Desde antaño Ya se sabía ¿Verdad? Que tenía que haber Un cambio Una sustitución Del ministerio Entonces no podemos Hablar de perpetuidad Aquí como en otras cosas Cuando se habla De los leviim Aquí no hay perpetuidad Por ejemplo Cuando se habla De Shabbat Habla de sus citas Todo eso Ahí sí Dice E incluso dice Mientras La tierra exista Y las estaciones Y la lluvia Y todo Dice En Jeremías Mientras esto Entonces Pero hay otras cosas De perpetuidad Que espérame Tienen un lapso Entonces Como hemos hablado Antes Hay que Hay que ser Muy precisos Cuando la Torah Habla de cosas Perpetuas O asuntos Perpetuos Porque ciertamente Hay cosas Que no No tienen La perpetuidad Que uno entiende En el caso De algo permanente En el caso De los leviim Dejaron de ser Dejaron de existir Como ministros Cuando viene Yeshua Y por eso Hablamos de un nuevo Pacto Siempre Y volvemos Y volvemos A repetir Para todos Aquellos Que no han Entendido Esto Cuando se Habla De un nuevo Pacto Un pacto Renovado Un nuevo Pacto Se habla No de la Anulación De toda la Torá Sino la Anulación Del pacto De sangre De animales O De los animales Entre el ministerio De los leviim Que tenía A su cargo Ellos Ministros Reconciliadores Jueces Quienes enseñaban Todo esto Pero cuando Venía Yeshua Ahí si Ahí si Se Se acaba Es lo que dice La carta A los hebreos Entonces Cuando se habla Aquí No No necesariamente Y lo digo Porque el judaísmo Verdad Si lo establece Incluso muchos grupos Mesiánicos Y Efraimitas Ahí Pro Pro Judíos O pros Pro sionistas Hablan como si Este Y ahí hay un Ministerio Verdad Según Ahí Verdad Este De Que pone muchos Textos de la Torá Y todo eso Y Y se Extralimitan Hay que ser Muy cuidadosos Porque Con esos textos A veces se le da Se le da Lugar al Judaísmo Y ellos dicen Es que es perpetuo Y tienen que venir Los levitas Y tienen que venir Atrás del templo Y todo Y para siempre Y siempre Y siempre Por la eternidad No hay que tener Mucho cuidado Con esto ¿Por qué? Porque si Si esto de veras Tuviese esta perpetuidad Pues entonces Mashiach No es ministro No es mesías No es rey No reina Y hay que esperar A los ministros Y hay que levantarlos Otra vez Y entonces si El templo Y otra vez Sacrificios Y todo esto Pero hay que entender Que cuando habla Levi A Jarón Sus hijos El ministerio Tiene un fin Y número uno Como dijimos al principio Porque fallan Porque fallan Y cuando fallan Cae el asunto Alguien lo tiene que levantar Y ese que lo levanta Es un medio De un nuevo pacto Es un medio De un nuevo pacto 18-9 De las cosas santísimas Preservadas Del fuego Esto será tuyo Todas sus víctimas Que me han de presentar Toda ofrenda vegetal Suya Toda expiación Por su pecado Y toda expiación Por su culpa Serán cosas santísimas Para ti Y para tus hijos Ya hemos hablado De los Corbanot En Levítico Capítulo 1 Al 6 Todos Cada uno de ellos Que son Como funcionaban Para que eran Que piezas Se entregaban Que no Cuales se comían Los Levítico Aquí está hablando De estas cosas Las cosas que traía El pueblo de Israel Para expiación Eran cosas santas Para ellos Y para sus hijos 10 18-10 Las vas a comer En el lugar santísimo Todo varón Comerá de ellas Y será cosa santa Para ti Eso también será tuyo También ya hemos hablado De esto que se come Como el Cordero El cuerpo del Mesías Que es comer Su carne Y beber su sangre Todo esto tiene Asuntos proféticos Ya hemos estudiado Esto en las festividades En Pesach Lo que significa En Levítico 1 Al 6 Aquí solamente Ya estamos hablando Y aquí El Eterno está diciendo Referente a todo eso Que También Era partícipe De ellos Y como eran Cosas consagradas Ellos las podían comer Fuera de ahí No podían Solamente ellos O sus hijos E incluso a veces Sus siervos Dice Eso también será tuyo La primera porción De su ofrenda Alzada Y toda ofrenda Mesida De los hijos De Israel Te la doy a ti Y a sus hijos Y a tus hijas Contigo Por estatuto perpetuo Todo el que esté limpio En tu casa Podrá comer De ella Ahora Tiene que haber pureza Cuando Por alguien Por alguna Forma Se hacía impuro ¿Verdad? Hombre o mujer Ya sea Por unidad Ya sea Por muerto Ya sea Por cadáver Por lo que sea No lo podían comer Hasta que eran purificados Por eso dice aquí Todo el que esté limpio Todo el que esté Ritualmente limpio 12 Todos los selectos Del aceite Del mosto Y del trigo Las primicias Que ofrecerán Al eterno Te las doy a ti Las primicias De todas las cosas De su tierra Las cuales Trará el eterno Serán tuyas Todo el que esté limpio En tu casa Podrá comer De ellas Todo lo consagrado Mediante voto En Israel Será tuyo Todo lo que abra Matriz De toda carne Que presente En el eterno Tanto de hombres Como de animales Será tuyo Sin embargo Vas a redimir Sin falta El primogénito Del hombre Y también Redimirás El primogénito De animal impuro Aquí también habla De que ellos Poseían Los primogénitos Pero como Habían sido Desechados Los primogénitos De todo Israel Tenía que haber El 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 Redimirse ¿Verdad? Lo que se conoce Como El El pago Por el Por el Por el Primogénito Como no iba a ser Consagrado Entonces Se hacía El rescate Gracias Se hacía un rescate Y el hijo Volvía a su casa Pero se 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 tomaba La parte Proporcional ¿Verdad? De su De su servicio Y también Todos los primogénitos Que habrían Matriz De los animales Serán entregados Aunque Los animales Impuros Serán rescatados Como ya hemos Estudiado también Antes En el caso Por ejemplo De animales De carga Camellos Burros Caballos Y los había Que no eran Animales Puros Pero se usaban En israel Para carga Por ejemplo Esos Esos eran redimidos También porque Esos no podían Entregarse al santuario Dieciséis De un mes Efectuará su rescate Según tu valoración Por precio De cinco ciclos De plata Conforme a ciclo Santuario Que es de Veinte Jeras Pero No redimirás El primerizo De la vaca Ni el primerizo De la oveja Ni el primerizo De la cabra Pues son consagrados Rociarás su sangre Sobre el altar Y dejarás Consumir su grosura Como sacrificio Ígneo En olor Que apacigua El eterno Aquí está Como les digo De los animales puros Si se recibía El primogénito Y entonces Era entregado Delante del altar Y su carne Dicen el dieciocho Será para ti Lo mismo Que el pecho De la ofrenda Mecida Y la espaldilla Derecha Será tuya Entonces Había Cuando no era un olá Por ejemplo Que se consumía Todo el animal Entonces Las partes Que se entregaban Como ofrenda Como primicias Como Por pecado Por culpa Todo esto Por rescate O bueno El rescate Se entregaba Todo Se separaba Y era el alimento De los levitas El alimento De ellos Desde Aceites Especias Este Harina Masa Panes Hasta carne Imagínense Todo lo que llevaban Estos hombres Estos hombres eran Tenían una dieta Super balanceada Fíjense nada más Todas las Por ejemplo Las primicias Todo lo que era El aceite Olivo Todos los frutos El trigo Imagínense Desde granos Harinas Panes Aceites Todo esto Hasta carne Imagínense Que dieta Los ministros Y bueno Yo sé que hay Nuevas Vertientes Verdad Y veganas Todo eso También se respeta Cada quien Pero En la Torah Esto no estaba No era una cosa Extraña Ellos comían De todo esto Israel también Cuando no Cuando por supuesto Hacía Tomaba De sus animales Para comer La espaldilla Dice aquí El pecho Mecido Dice el 19 Todas las ofrendas Alzadas de las cosas De santas Que los hijos De Israel Presentan En el eterno Te las doy a ti A tus hijos Y a tus hijas Contigo Por estatuto Perpetuo Es pacto De sal Perpetuo Delante El eterno Para ti Y para tu Descendencia Contigo Ahora Por supuesto Que ellos Eran enteramente Entregados Y preparados Para el servicio No tenían Incluso Tierra O no iban a tener Tierra Como tribu Ellos solamente Tenían ciudades En todo Israel Porque eran Los ministros Y esta era La obligación También Del pueblo De Israel Cuando el eterno Mostró Quienes eran Sus ministros Que todo el pueblo De Israel Con todo eso Que iban a llevar Los iban A sustentar Y por eso Tenían Verdad Este Claro Este privilegio Pero por supuesto También tenían Muchas responsabilidades 1820 Y el eterno Dijo a Harón En la tierra De ellos No heredarás Ni tendrás Porción En medio De ellos Yo soy Tu porción Y tu heredad En medio De los hijos De Israel Que les parece Aquí viene este texto Verdad Que lo hemos citado Antes Y lo hemos estudiado Y pues Nos enseña También Algo espiritual Algo Algo muy precioso Que cuando se habla De la tierra Cuando se habla De una tribu Ellos como tribu No tenían tierra No tenían un lugar Ellos estaban Casi casi De De ¿Cómo se dice? De comodines Entre todas las tribus Para ministrar Para ser jueces Para impartir justicia Para ser reconciliadores Perdón Pero Lo más asombroso Es esto Que Ellos mismos Como los patriarcas Habitaban en tiendas Y entendían Que eran peregrinos En esta tierra Entendían Que estaban de paso Imagínense nada más esto Cuando uno piensa Oye ¿Para qué estoy en este mundo? No soy para afligirme Y pensar En qué es lo que voy a lograr Y hacer Y cuánto voy a ganar O cuánto voy a dejar De herencia A los míos No Yo estoy aquí Peregrinando Soy de paso Y solamente soy Para servir al eterno Todas las cosas alrededor Y todos son secundarios Y Y las vamos llevando Pero no son prioridad Y no son cosas Que me quiten el sueño Lo importante Como ya dijimos al principio Es esta responsabilidad Que recibimos Y esta es la que Si tenemos que hacer bien Todo lo demás Es por añadidura Pero que la añadidura No sea Lo que Lo que me ocupe Sino La responsabilidad Del eterno Las cosas santas Sea lo que me ocupe Todo lo demás No tiene que estorbarme Y además ¿Por qué? Porque Cuánto de lo que Lleguemos a alcanzar A ganar Nos vamos a llevar Después de esta vida Yo no sé Cómo El ser humano Verdad Se Se empeña En obtener algo Pero Cuando llegan Los últimos días O cuando se acaba Dices Pero todo eso ¿Qué? ¿Para qué? Otros dicen Nadie sabe Para quien trabaja ¿Verdad? ¿Cómo dicen? Hay Porque Mucha gente Si es Y Después Los hijos Los despilfarran Y Mientras viven Y Todo tu esfuerzo Porque no tiene Porque eso no tiene Futuro Es la verdad Pero Cuando Vemos los levitas Y vemos su servicio Que ellos Estaban pensando ¿Cuál es su herencia? A ver ¿Qué herencia voy a recibir? ¿Qué cosa voy a recibir Del Creador? ¿Qué es lo que yo voy a tener Como recompensa? ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál es su porción? Que dice Yo soy tu porción Yo soy tu herencia En medio de los hijos de Israel ¿Se dan cuenta Las cosas tan maravillosas? Cuando el Eterno te dice Si me sirves Si Tú eres mi ministro Si me obedeces Yo soy tu herencia Yo soy tu porción Es decir Cuando Yeshua dijo El Cohen Hagadol El gran ministro Dijo Trabajad por las cosas de arriba Del cielo No por las de acá Porque las de acá perecen Las de aquellas permanecen Entonces tú entras En otra dimensión Tú dices Mi vida Lo que hago A lo que he sido llamado Solamente estoy pensando En mi galardón arriba Aquí ponen un texto Lamentaciones 324 Mi porción es Elohim Dijo Mi alma por tanto En él esperaré Y es que Jeremías Desde el punto de vista También De lo que esperaba Decía Es que no podemos esperar Nada aquí abajo Él es nuestra esperanza Él es nuestra porción Entonces cuando Yeshua Fíjense Que dice Vengo a hacer la voluntad De mi padre Las cosas de aquí Se enmoecen Se oxidan Se las come ¿Verdad? Este Los insectos Todo Se oxida Dice Trabajad por las cosas Que permanecen Para vida eterna Y no por las que perecen Tú dices ¡Wow! Sí, claro Tú cómprate un Mueble de caoba De caobillo Lo que sea La polilla ¿Verdad? El clima La humedad Calor Todo 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 Se echa a perder aquí Esta misma tierra Se va a consumir Pero cuando tú ves A los levitas Decías Tú ves Y dices Oyes Oyes Ellos Su único empeño Era El ministerio El sacerdocio Lo que hacían Y no estaban esperando La recompensa Porque ya sabían Que su porción Es el todopoderoso Y eso tenemos Que pensar nosotros También Nuestra porción Es el todopoderoso Pensé que se iba a acabar El tiempo En Ways IQ Me ponen aquí El tiempo No verdad Puse tres horas Bueno Seguimos leyendo Dice además Aquí dice Yo he dado Los hijos de Levi Todos los diezmos En Israel Como heredad A cambio del servicio Que llevan a cabo En la tienda De reunión Porque los hijos De Israel No se acercarán Más a la tienda De reunión Para que no carguen Pecado por el cual Mueran Y bueno Y Saúl El rey Saúl Y todo esto Llegó a Israel Y llegó David Perdón Y la hizo de ministro También con sus hijos Y trajo Trajo este El arca del pacto Hizo ahí Una Levantó un tabernáculo Y pues bueno Todo esto Pero Por supuesto Esto era un cerco Para que Israel No tomara Lo que no le pertenecía Veintitrés Solo el levita Ejercerá el servicio De la tienda de reunión Y ellos cargarán Con la iniquidad De su pueblo Será estatuto perpetuo Por vuestras generaciones Y entre los hijos de Israel No tendrán heredad Otra vez No van a tener herencia Dentro de Israel Ustedes van a ser ministros Ustedes van a llevar El pecado del pueblo Es decir Ellos van a hacerse cargo De estar purificando Israel De estar intercediendo De ser reconciliadores De ser ministros Veinticuatro Porque el diezmo Que los hijos de Israel Ofrecen ante el Eterno Como ofrenda alzada Lo he dado a los Levim Por heredad Por lo cual Les he dicho No tendrán heredad En medio de los hijos de Israel Y habló el Eterno Moshe Diciendo Hablarás así a los levitas Y les dirás Cuando tomes de los hijos de Israel Los diezmos Que os he dado De ellos Como vuestra heredad Vosotros presentaréis Como ofrenda alzada Al Eterno El diezmo De los diezmos Ahora Déjenme recordar También a lo que hemos estudiado Antes El famoso Malaquías Que citan Todos esos Apóstolobos Y todos esos Este Extorsionistas De la fe Y ladrones De verdad De toda esta gente Que Les dicen que están robando Y todas estas cosas Si ustedes ponen atención Y cuando hemos estudiado eso Directamente Aunque le dice Israel Le dice también A los ministros En realidad Tiene que ver Con los ministros Que no diezmaron El diezmo también De esta manera Todos esos Extorsionadores De la fe Que se levantan Citando esto Para Para Atemorizar A todos Sus feligreses Hasta el más necesitado Para que diezme Porque si no Es una maldición Y le va a ir mal Y no sé qué tantas cosas Es el más perverso Porque Aunque lo estoy citando Fuera de contexto No tiene nada que ver Con el contexto Actual Aquello era Para En realidad Los ministros Es decir Aquel que se levanta Como ministro Acusando de esto En realidad Se está apuntando Con todos los dedos Para sí mismo Se está apuntando Para sí mismo Con todos los dedos Porque Verdad Está Desfalcando A todos los feligreses Y él no le está Diezmando al eterno Como debe de ser Si es que habláramos De ministros A ver Cuando presenta Sus ofrendas alzadas Cuando Cuando lo hace En Bikurim Cuando lo hace En Shavuot Cuando lo hace En Pesas Cuando lo hace En Yom Teruah Cuando lo hace En Sukkot Nada Todo al sol Y todo a la Saturnalia Y todo a Tamuz Y todo Imagínense nada más Por eso les digo Es lo más aberrante Que podemos conocer Hoy día De todos los sistemas Religiosos Entonces imagínense Todo Todo lo contrario Que hace esta gente Entonces es Es verdaderamente Vergonzoso Y Los feligreses Ni cuenta se dan Que la condena Es más para Para los líderes Que para Aquellos que están Pobres Siendo extorsionados Dieciocho Veintisiete Y vuestras ofrendas Alzadas Se os contarán Como si fueran Grano de la era Y con el producto Del agar Así también Vosotros Presentaréis Una ofrenda Alzada Del eterno De todos los diezmos Que recibáis De los hijos De Israel Y de ellos Daréis La porción Reservada Del eterno El ministro A Jarón Ahora Dicho sea de paso Acuérdense Y lo que ya vamos A estudiar Más adelante También Ellos Los ministros También Estaban a cargo De separar Para los pobres Para las viudas Para los huérfanos Para los extranjeros También Acuérdense Que eso Que se conoce Como alfolí No era otra cosa Que las arcas De las terumó De las promesas De todo En donde se separaba También para los pobres Y estos apostolobos Verdad La prosperidad De todos estos Verdad Vividores Al contrario Allá andan Verdad Con jets privados Y no se que Y no se cuantas Casas de lujo Y residencias Y por aquí Por allá Hasta Narcoministros ¿Sabían eso? ¿Han escuchado de esto? Ya se sabe Hay narcos Lavando dinero En estos lugares Ya también Eso ya se sabe De verdad Es inverosímil Pero Esto también Ya existe Narcoministros Lavando dinero Y haciendo Todo un show Y no se que Tantas cosas Y se prestan Para esto Incluso Otros ministros Verdad Si Que llegan Los narcos Y no Pues si Verdad Este Al cabo Aquí Ya se Todo se Como dicen Como el Halloween Y la Navidad Todo eso Se redime Ya todo se redime Ya todo está limpio Entonces ya es puro Y Y El que lo ve Impuro Pues lo ve Impuro Pero el que Lo ve santo Lo ve santo Y ahí Usan las palabras De Shaul Y todas esas cosas Y Se ha caído De veras En una Aberración Completa Dicen por acá En Brasil Existe eso En Rio de Janeiro Imagínense Claro En todos lados Aquí en México También Gabriel Langol Dicen Argentina Están implantando Financieras Fíjate Todo eso Eso hacen Ya O sea Por qué ves Así todo eso No, no, no Es tremendo Pero bueno Vean hasta donde Ha llegado Todo esto Dicen más adelante De todos Vuestros dones Haréis elevar Toda ofrenda Alzada El Eterno De toda su grosura La parte Consagrada De ellas Y les dirás Cuando hagáis Elevar De ellas Su grosura Será Cuando Perdón Será contado A los levitas Como producto De la era Y como el producto Del agar Es decir De los De los De los trigos De las semillas De los granos Y como el fruto De la vida Y lo comeréis En cualquier lugar Vosotros Y vuestra familia Pues es Vuestra Remuneración Por vuestro Oficio En el santuario De reunión Y aquí está Explicitamente Si Al final Sobre los Leví Y todo lo que El pueblo Israel entregaba En especie Hablando En su contexto En el texto Y su contexto Todo finalmente Era en especie Por supuesto Hoy los ministros Apostolobos Y actuales falsos ministros Y todo esto Bueno sería ¿Verdad? Te traigo mi diezmo espiritual Si son muy espirituales O por lo menos Bueno te traigo aquí Mi kilito de frijoles ¿Verdad? Y esta despensa ¿No? Ellos no van a aceptar eso Van a decir No pero como De que vivo Y con que pago la renta Y con que pago todo esto Y empiezan con sus excusas Pues que trabajen Ah no No quieren entender eso A fuerzas Ahí están sus sistemas Religiosos No dejan A que la Provisión del Eterno En las Terumot ¿Verdad? Y en las Tzedakot Que ya Por eso hemos estudiado Esto antes Ofrendas voluntarias Ya no bajo sistemas Ahora sí Que los legalistas Son ellos Ya no son bajo sistemas Legalistas Y de la ley Sacerdotal Sino que hoy día El Eterno Haciendo uso De su poder Y su provisión Con Terumot Ofrendas voluntarias Y con Tzedaká ¿Verdad? Ayuda al necesitado Ahora No sea como Por ahí también dijo Alguien ¿Verdad? Como en las sinagogas Oye en las sinagogas Es también Pura sacadera de dinero También creo que son De Isaacar A ellos les gusta Pura Pura Tzedaká 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 Y acá Y puro acá Espérame Por un lado son Isaacar Isaacar Y el otro Tzedaká Acá 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 Ya sé que Tzedaká Viene de Tzadi ¿Verdad? De justicia Pero Pero ya está alimentado Tzedaká Y acá Y puro acá Espérame Así son las sinagogas La Tzedaká Ya no es para el necesitado Sino es Se da acá Y puro acá Y todo Si vas a subir a hacerla A leerla para allá Acá Y si Y si El Rabino te hizo algo O te predijo algo Lo que sea Una Todá Una Todá para el Rabino Y esto Y la silla pagas Y pagas el otro Y oye Es más caro La sinagoga Que la iglesia Pentecostal No hombre Ya por todos lados Extorsionadores Espérame Exprime Ya no aquí en las ovejas En la lana En las ovejas Tremendo Y obviamente Cuando se habla aquí De remuneración Vean El servicio Que ellos hacían Por supuesto El Eterno Las tenía Eso guardado Ya después Se descompone Ya saben Todo el asunto En el primer siglo Ya eran castas Sacerdotales Y eran Vivían de super lujo Y andaban de De gran pompa Y eran Riquísimos Y no hombre Pues es lo mismo Estos Que critican mucho A la ley Y todo esto A lo judaísmo Esos apostolos Viven igual Viven igual Igual que los saduceos Del primer siglo Y bueno Finalmente Dice que van a comer En cualquier lugar Todas las cosas Que eran consagradas Era su alimento Ellos comían De eso Y dice en el 32 Y así Cuando hayáis presentado Lo mejor de ello Como ofrenda alzada No cargaréis Por ello pecado Así no profanaréis Las cosas consagradas Por los hijos De Israel Y no vas a morir Cosas santas Que se recibían Para consumo De ellos Tenían ellos Estas 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 Estos Mitzvot Estos mandamientos En donde ellos Podían hacer uso De eso Para sustentarse Y pues finalmente Y Ya hablando De todo lo demás Obviamente Sabemos que No cumplían Finalmente no cumplieron Bien su función Llegó un momento De quiebre Llegó un momento De apostasía Obviamente El pueblo de Israel Llegó un momento En donde no les entregó nada Como también lo sabemos ¿Verdad? Este En la época posterior Del exilio El pueblo de Israel Se entretuvo más En hacer casas En construir En hacerse sus propiedades En En volver a hacer negocios Y vemos ahí Los profetas Que dejaron a los levitas ¿Verdad? Y entonces ellos también Dijeron No pues tenemos que trabajar Tenemos que hacer algo Si no podemos vivir Entonces hubo un desastre ahí Y el eterno los llama Y ciertamente Por eso les habla Del sustento para ellos Etcétera A fin pues finalmente De completar Lo que estaba Determinado para ellos Dentro del servicio Ministerial Hasta que finalmente Viene Mashiach Porque después finalmente Se cae todo el servicio Se hace Un desastre ahí Con los ministros Otros se corrompen Y los que se salen Iban bien Y de pronto Los que se van al desierto Empiezan a meter Un montón de herejías Y un montón de libros extraños Y un montón de cosas extrañas Los que estaban en Jerusalén También se corrompen Y aunque ya guardan Los días y todo Se van al negocio Y Yeshua Los califica Como que se hizo Una cueva de ladrones Con todo Y la Torah Y el lugar Y la casa de oración Y todo Sí, pero en la cueva De ladrones Entonces todo Todo se corrompe Por eso se cae Y finalmente Por eso entendemos Que era necesario Que se levantara Este gran ministro Para levantar El tabernáculo Que se había caído Y esta es Mashiach Esta es Yeshua Dice por acá Y si Esto es Verdad Haciendo tours Ahora ya Ya es dos negocio Tours A Israel Y dicen por acá Cinco mil dólares Imagínate Y además Tienes que pagar Tú tu vuelo Y tienes que pagar No sé qué tantas cosas Y Es puro negocio Cinco mil dólares Imagínate Tours a Israel Y luego películas Para que Todo eso Compres Verdad Y No, no Todo es negocio Por eso les digo El gran problema Es el sistema Por eso les digo Salgámonos De todos los sistemas Y lo que es Yo en mi casa Serviremos al Eterno Dijo Yeshua Y ahí Para ser discipulados Porque de ahí Yeshua dice Vayan y hagan discípulos Eso es lo que Es lo que En lo que se tiene que edificar En lo que tenemos Que hacer Sin preocupación Sin estar pensando En que cómo lo voy a hacer Y qué voy a tener Y qué voy a comprar Y dónde Cómo voy a No, el Padre provee Todas las cosas El Padre provee Todas las cosas Los que han venido aquí Han sido testigos De Cómo El Padre nos ha permitido No solamente a través De estos medios Y estos equipos Sino cuando los recibimos Vivimos así En una casita Y dos cuartos Y Estamos bien Gracias al Eterno Pero el lugar este De la Señora Este está Ya los que ya vinieron Ya saben Cómo está Al fondo Abandonado Todo ahí Tiene aquí un salón Abandonado Que nomás con limpiarlo Y mantenerlo La Doña nos lo presta Imagínense Desde el principio Yo cuando comenzamos El Eterno nos llamó a eso Jamás quisimos Cargarle a nada A nadie Vamos a dar Lo que tenemos Y vamos a servir Al Eterno Con lo que sabemos No es un templo Sino es El disipulado Al santuario Verdadero Y todo va a ser añadido Y aquí está Y vean Hacemos uso De las instalaciones De todo el lugar Aquí Los que ya vinieron Conocen Y que renta Tenemos que pagar Ninguna Que carga Que peso Les tengo que decir Hermanos Es que se tiene que pagar Eso y lo otro Hermanos Es que si no lo hacen Se va a caer el ministerio Jamás van a escuchar De mis labios Cuando diga eso Dígame apóstata Luego luego Dígame apóstata Falso Jamás El Eterno Es el que nos da Todas las cosas Y el provee Y el hace Y nosotros solamente Nos que servirle a el Y ya sean sentados En el suelo Cuando Como comenzamos Verdad Sin nada O ya sea En donde estemos O a donde vayamos Siempre En la encomienda Que dijo Yeshua Ahora si Este La verdad La encomienda ¿No? Y de ser discípulos ¿Por qué? Porque La gran comisión Se volvió En una gran Omisión La gran comisión Vayan y Hagan discípulos Se volvió En una omisión Y ahora Todos esos sistemas Vayan y hagan Templos Y ponganlos de lujo Y ponganlos con aire Y entonces Y hagan esto Y cómprense en jets Para que vayan a predicar A los leones en África Y a los canguros En Australia Y cómprense no sé qué Y anden a la última moda ¿Qué es esto? La gran omisión Pero la gran comisión Es Hacer discípulos Y cuando se convierta En discípulos Y se los he dicho antes El Padre Les va Los va a confirmar Y les va a sostentar Todas las cosas Que sean necesarias Y bueno Aquí nos está recordando Hebreos 10.9 Y diciendo Luego de aquí Que vengo Elohim Para hacer tu voluntad Quita lo primero Para establecer Esto último Y esto es lo último La voluntad del Padre Haciéndose por medio De Yeshua Y quienes somos nosotros Para Para no participar De ellas Y somos llamados Sigamos participando De esto Siguiendo Disipulando Siguiendo Llevando El mensaje Publicando Anunciando ¿Verdad? Para fin de completar También A lo cual Hemos sido llamados Entonces Números 18 Vean No tiene que ser Unas líneas Para que los apostolobos Se jacten De algo que no son Y se beneficien De algo que no les pertenece Y usurpen Un llamamiento Que nunca han tenido Sino Sino Unas líneas Que nos Hablan De la gran responsabilidad De las cosas santas Y como el Eterno Se encarga De sostener Y sustentar Todo lo que hace A través de Mashiach Y nosotros Que somos sus siervos Siervos somos Nada más Hasta trapos De inmundicia Dice Y lo que hacemos Es porque Lo tenemos que hacer Es nuestro deber Nada hacemos De más Así que Gran lección Importante Verdad En este Capítulo De números 18 Para tenerlo En cuenta Y Llevarlo a cabo Por supuesto Amén Que así sea Llevarlo a cabo Llevarlo a cabo Llevarlo a cabo Llevarlo a cabo Llevarlo a cabo